Federico Lacroce, Federico Lacroce, Federico Lacroce, Federico Lacroce y nadie lo puede negar, ¿está bien? Federico Lacroce, ¿o en italiano? Federico Lacroce, ¿está bien? Federico Lacroce, ¿está bien? Federico Lacroce, ¿está bien? Federico Lacroce, ¿está bien? Federico Lacroce, Federico Lacroce, Basta, Maturmejor, Maturmejor, Sabelo, Rosita, Federico Lacroce, Federico Lacroce, Fede, Federico Lacroce, ¿está bien?